De Madrid, ¿de dónde? De San Martín de la Vega Del barrio del Pilar Pues un poco de Móstoles, del Escorial De Arguelles Es la torre inclinada más famosa del mundo ¡A la Madrid! ¡Luve, lluve, lluve! ¡Estoy estimando un bel bacho! ¡Eso es mi amo! Esa es la casa de Berlusconi Esa son tres de las cinco villas de Dolce & Gabbana Y ahora mismo el helicóptero está llevando las palmeras Y este fue el primer banco del mundo Es que no sé cómo se han podido construir estos pueblos ahí metidos Yo tampoco El Duomo, o la Catedral de Génova Es la ciudad de Europa con más motos para habitantes ¡Madrid, llenos por el mundo! ¡Foxa, lluve! ¡Lol, Madrid! Estoy en la Riviera Italiana Situada entre la costa de Liguria Y la cadena montañosa de los Alpes Marítimos Y los Apeninos Más de 300 kilómetros de costa Que, atención, esconden rincones y pueblecitos sorprendentes Napoleón cuando descubrió esta zona Dijo que era el lugar más bonito del universo Sí, sí, con estas palabras Y yo me voy a quedar de piedra cuando lo vea Gracias a mis madrileños Porque comienza Madrileños por el mundo Riviera Italiana Hija de una eurodiputada Y casada con un italiano Destinada a zonas de conflicto en el mundo María se enamoró Y aquí se quedó Y me dijo que la encontraría en esta cala ¡Aquí! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás? Pero bueno, sales como una sirena Casi, casi como Voderec ¿Qué es esto? Me siento igual ¿De Madrid, de dónde? Del barrio del Pilar ¿Cuánto llevas aquí? Estamos 2017 Desde el 12 del 12 del 2012 ¿Y por qué te viniste? Pues por amor ¿Por amor a un italiano? Sí, Hasil Yo que había dicho de este agua no beberé Y toma Me conocí en Roma Con mi mejor amiga De Erasmus Y 10 años después Aquí estamos ¿Y a qué se dedica él? Pues él es de las fuerzas especiales Es Carabiniere Paracaidista Haciendan de terrorismo Pero en el extranjero Ellos se ocupan de las embajadas Y de las bases en zonas rojas ¿Y dónde está ahora él? En Somalia ¿Está en Somalia? Pero bueno, son todas zonas bastante complicadas Entonces al final Te acostumbras, ¿no? No te queda otra Ha estado en Afganistán Ha estado en Irak Ha estado en Yemen Antes de que estallara toda la guerra civil Son solo 500 en toda Italia ¿Solo 500? ¿Y tu marina es uno de esos 500? Es uno de los rambos Es mi rambos O sea, yo estoy tranquila Y que si algo me pasa Ahí está él ¿Y él qué hace allí? ¿Cuál es su función? Aparte, digamos, del trabajo de protección al embajador ¿El embajador que es italiano que está en Somalia? Está en Somalia Y él, no sé si has visto la peli de la Teniente O'Neill Sí Bueno, pues los Navy Sears Es el mismo, digamos, cuerpo especializado Que podría ser el de mi marido Claro, para luego soportar esas situaciones en esos países Claro, te tienen que llevar al punto máximo de estrés Para estar seguro que luego tú Obviamente puedes... ¿Y cuántos años lleva dedicándose a esto tu marido? Pues desde el 2009 Situaciones de peligro habrá pasado él, ¿no? Sí, pero no me las cuenta Tienen que tener muchísimo cuidado cuando están de misión Y nos llaman a las familias Porque claro, todas las líneas pueden estar pinchadas Ha habido también atentados en Europa Pues ellos también son los que se encargan De organizar todo el antiterrorismo Yo no valgo para nada No valgo ni para espiar Ni para ser disimulada Ni para que no se me note ¿A qué te dedicas tú aquí? Yo estudié comunicación audiovisual Pues hice prácticas en la Sexta En la SER En Aivir, que son dos días En XFM Tú lo sabes, este mundo es como es Es duro Y no fue fácil Y entonces me dediqué más A la comunicación Pero desde el lado institucional Empecé a trabajar en el Ministerio de Igualdad ¿Aquí en Italia? No, no Siempre en España Y aquí fue duro cuando me mudé Al final decidí hacer un máster Si por lo menos tenía un título italiano Que me permitiría Poder trabajar aquí Claro, trabajo en el laboratorio de management de sanidad Me ocupo también de todo lo que conlleva Todo esto, pero en la parte burocrática El enlace con la administración ¿Y te gusta? Me encanta ¿Qué dijeron tus padres cuando dijiste que te venías por amor? ¿Se pueden decir palabrotas? ¿Puedes decir lo que quieras? Pues no les hizo ni puta gracia ¿Por qué que te dijeron? Me decían, hija de verdad Dice, ¿no te podías haber ido con el carnicero de la esquina? Pues tengo realmente Somos un poco mix Varios hermanos, pero bueno Fundamentalmente uno Pero hemos llegado a ser cinco ¿Y por qué ahora no? Porque tenemos mamis, papis separados Mi madre, mi mami Que es mami y papi a la misma vez Es política Ella ha estudiado ciencias políticas Corría delante de los grises Ahora mismo está como coordinadora en Ferraz En el Partido Socialista Ha sido aerodiputada Y también ex senadora ¿Pues aerodiputada? Qué maravilla ¿Cómo se llama? Mi madre es María Yrigoyen ¿Tienes una foto de tu madre? Aquí, esta es mi supermami Se estuvo un mandato ¿En la época de Zapatero? Es Zapatero, Zapatero Mi mami es Tim Zapatero Es la primera vez que la veo Ah, porque buscando en Google aparece tu madre Ha aparecido esta Mi madre participó también en el programa este De las becas Fulbright Del gobierno americano Pues en esta foto mi madre está En el Parlamento Europeo En el Pleno Cuando en una de las votaciones, imagino Mi madre tiene justo 30 años más que yo Somos iguales ¿Y tú? ¿Me ves? Sí, es verdad Yo ya sé cómo voy a envejecer Y voy a envejecer ¿Llegas a conocer a políticos importantes de España? Sí, a los príncipes de Asturias Yo lo que pasa es que lo del protocolo lo llevo fatal Entonces, estábamos en la antecámara, ¿no? Para conocer a los príncipes Ahí estaba el príncipe Y ahí estaba Leti Y entonces, claro En lo de la reverencia Yo decía Joder, no he hecho una reverencia en mi vida Y he dicho Yo he visto la de la Cenicienta y Blancanieves Pero ¿y cómo se tiene que hacer? Entonces, claro, tú tenías que calcular los pasos Como Uno, dos, tres Pues no vas a hacer la reverencia con el contrario Y te quedas coja Entonces, yo estaba tan concentrada Lo hice súper bien, ¿eh? Porque uno, dos Llegué y dije Ay, por fin Y dije Me dio Pero luego, ¿qué pasó? Que claro que me preguntó Pues él fue súper amable Y entonces Me parece que luego vamos a tener que pasar por casa Y me dice Buenos días Y entonces le dije Buenos días ¿Qué tal estás? Y me sacaste todo el protocolo ¿Por qué no le puedes decir que tal estás? ¡Claro que tal estás! Como si fuera mi primo en el del bar Le dije Tío, ¿qué tal? Entonces él me dijo Pues muy bien ¿Y tú? Y yo Encantada ¿Y dónde estamos? Estamos en la Cala del León Todo esto se llama la Costa Etrusca Es una de las más bonitas de toda Italia Son todo acantilados, rocas El mar es súper bonito Y aquí estuvieron los etruscos ¿Cómo va? Vaya turbo Sí, sí No, es que aquí es la cultura Yo es lo que llamo el marco paquete Y si te das cuenta Los hombres no llevan bañador largo Porque les gusta Vamos O sea que el último raya de sol Les penetra hasta en lo más profundo de su ser Hola Buongiorno ¿Está fría el agua o no? ¿Está caliente o fría? ¿Sí? ¿Qué temperatura? ¿Cuánto grados? Pone mucho ¿Bien? Míralo Sí, cubre muy rápido ¡Y la bota! ¡Hola! Entonces aquí la posición número uno para tomar el sol Esa forma de estrella marina Es pan zurrao El bañador bien para arriba Y que se vea todo He visto tantas partes íntimas en mi vida además Desde los cero hasta los 97 años Se tuestan aquí realmente La gente empieza digamos el entrenamiento Ya en noviembre, diciembre Con los rayos uva Libor no sale siempre Todos los años por estas fechas además Que tiene la mayor tasa de melanoma de toda Italia De toda Italia Sale claro en los medios Y además Pero ellos orgullosos Pero realmente es una cosa negativa ¿Lo medias? Efectivamente Uy aquí la protección total No saben ni siquiera lo que es ¿Y eso hay hecha? Nada Aquí aceitito de oliva Y si es extra virgen mejor Hay algunos peques achicharrados Que tampoco le ponen protección O sea que la farmacia no venden Nada Nada Por eso hay siempre el 50% de descuento Y cuanto mayor factor Más descuento Yo que en mi vida me he comprado Pues yo que sé Lancome, Estée Lauder Y todos estos Si estás blanco Es que no estás sano Pero si cuando van a correr Van a correr Me dien pelotas Uy 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 Hello Where are you from? Italia Italia Sois italiana Y Alemania Ah Estamos celebrando la fiesta de la madre ¿Estáis celebrando el día de la madre? Es que aquí es más tarde Ah es más tarde el día de la madre ¿Por qué hablas español? Sí ¿Por qué? Porque me gusta Tengo un montón de amigas españolas Champán ¿Sí? ¿Quieres? No porque si no no voy a poder grabar Pero lo traéis aquí fresquito Médica Que jorga tienes Estamos muy trepadados Sí, sí Esto no hace falta Esto os invito yo ¡Iba a Madrid! Muy fuerte ¿Cómo salimos de aquí? Pues trepando Aquí como el hombre araña Ella está embarazada ¿Verdad? Sí, sí Pero son unos campeones ¿De cuánto puede estar? La tiene altita todavía Pero vamos Tiene buena tripilla Hello ¿De cuánto estás? De siete meses ¿Algúri? ¿El niño o niña? Niño Niño El primero El segundo ¿Y cómo bajas por aquí? Eras espaventad ¿Tú te lo traes? ¿Cuál? ¿Ves? Por aquí, por aquí Así que Manitas Y a trepar María, ten cuidado Oye, perdona Ella está de siete meses ¿Y yo crees Que no puedo hacerlo Con el vestido? Vamos Pues sí Subir es más fácil Que bajar Venga, Paquito Sígueme La primera vez Que traje a mi madre aquí Me montó un show Que bueno, no te lo pases Ella que es fina y delicada Me llamó De todo menos bonita Pero cómo coño Me has traído aquí Pero tú estás tonta Pero vamos Que una tiene una edad Una tiene un glamour Se puso, vamos Como una folclórica Tú me vas a llevar a la tumba Bueno, pues ya nos vamos Aquí es todo riesgo Sí, es verdad Llegamos a la parte más alta de Livorno Que es donde se aprecia Toda esta riviera Que puede ser parte de la riviera italiana Que llega hasta Génova Hasta la costa Ligure De montaña Súper, súper verde Que parece casi que estamos En la Amazonia Y toda la zona de Livorno El único rascacielos Que ellos llaman En Livorno Normalmente se ven todos los petroleros Hay ahí uno Italia compra petróleo A Libia Libia Bueno, tuvieron muy buena relación En la época de Gadafi Que no es para presumir Desde Pisa a Livorno Está lleno de refinerías Están las 7, 8 chimeneas Que son Allí Se ve la refinería Son unas chimeneas blancas Con rayas rojas Y tú vienes de noche Todas esas chimeneas También está la llama De las refinerías Y entonces mi madre dice ¿Dónde te has mudado? Hija mía Que parece casi Chernóbil Y digo pues más o menos Es horroroso Aquí estamos en Luca Qué bonita ciudad Es un borgo Está rodeado por una muralla Es una de las ciudades medievales Más bonitas y más cuidadas Que hay en Italia Luca es famosa en todo el mundo Por ser además una de las pocas ciudades Que mantienen intacta Toda la que es la muralla medieval Muralla tiene una longitud Aproximadamente de 4,5 km Los muros miden 12 metros de altura Son los ladrillos originales Cuidado porque aquí No hay ninguna valla Ahí va Hay que tener ojo Hay que tener ojo Nos ha caído nadie por aquí Unos cuantos Algunos sí Se ha matado O es inevitable 12 metros si te caes de cabeza Luca fue una república independiente Hasta 1860 aproximadamente ¿Cuánto tiempo? Durante 500 años La ciudad nunca ha sido atacada Ni destruida Ni tocada por ninguna guerra Por eso la muralla está intacta Por eso está intacta Ahora mismo estamos justo encima de la muralla Pero esta muralla es muy ancha Es súper ancha Es un paseo todo arbolado Hola perrín Es como entrar en el Madrid de Peder Reverte Cuando hablas con la gente O los propios luqueses Siempre te preguntan ¿Tú de dónde eres de Luca? Y dices ¿Sí? ¿Ma intramura o fuori mura? Es como ¿Eres de los guays? ¿O eres de la chusma que está afuera? Toda esta parte obviamente Se ha desarrollado Aparte también Fuera de toda la muralla Si veis las casas Son casas señoriales O sea son bonitas Son palacetes muy muy bonitos La división entre el forimura Y el intramura Obviamente es que la gente de más dinero Son las que se pueden permitir Comprarse una casa Dentro del muro ¿Una casa? ¿A qué? ¿Qué puede costar? Mínimo 400.000 euros Para arriba Te cuesta muchísimo dinero A lo mejor si tienes suerte De casarte con un luquese Que herede la casa Pues entonces ahí Partidazo ¿Esto qué es María? Pues no sé si es boda o matrimonio ¿Qué es esto? Un bautizo Un bautizo ¿El bautizo de quién? Sí Oh, enhorabuena ¿Cómo se dice? Auguri Auguri ¿Y esto se hace para los bautizos? Sí ¿Quién es el papá? El papá Ah, el típico italiano ¿Eh? Y la ma... Napolitano Napolitano De Nápoles ¿Y la mamá? Auguri ¿Dónde está María? Aquí Que es que podemos quitar la comida ¡Corre! Es que voy a ir a mi ¿Se habituar? Niña, todo el mundo les saluda ¿No? ¡Vamos! Pues vengan Vamos Esto es para Madrid Telemadrid ¡Telemadrid! ¡Madrid! Si eres niña, los globitos son rosas Y si eres niña, azulitos pastel ¡Mira los invitados aquí! ¡Hola! ¿Por qué vienen aquí a Luca? Pues porque es súper... Súper guay, súper chic Es una ciudad con... Con bastante poder adquisitivo ¡Qué bello! ¡Hemos tenido suerte! ¡Hola! De Madrid Telemadrid ¡Sí, sí! ¡Va la fe! ¡Chao! ¿Es la mamá? Sí, la mamá ¿La mamá de él? ¿De él? De ella, de ella Ah, ¿y el papá de él? ¿Es el pati? ¿Es el pati? ¿Es el pati? ¿Es el pati? ¿Y la madre? ¡Ah! ¡Belos, eh! ¡El nieto! ¡El nipotino! ¡Niño! ¡Niño! ¡Seis meses! ¡Es grande! ¡Napolitano! ¿Sí? ¡Uy es calciatore! ¡Ah! ¡Es futbolista! ¡Ah! ¿Eres futbolista? ¿Famoso? ¡No! ¡Sí! ¿En qué equipo juega? ¿En qué equipo? ¿Juventus, Milán? ¡No! 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 ¡Pero eres futbolista! ¡No! 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 ¡Real Madrid! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Anti-Juvent! ¡Eh! ¡Madrid! ¡Tele Madrid! ¡Tele Madrid! ¡Madrileños por el mundo! ¡La Juve! ¿Juve? ¡Sí! ¿Quién quieres que gane? ¿La Juve o Real Madrid? ¡La Juve! ¡Tú el Real Madrid! ¡Pero ellos en la Juve! ¡Has visto! ¡Ronaldo se rompe el gilote! ¡Sí! ¡Ronaldo se rompe la rodilla! ¡Qué engominaditos que vais todos! ¡El pelito! ¡Eh! ¡Es súper chula! ¡Son todas! Todo Luca está muy cuidado, invierten muchísimo. Hay una fundación, la Banca de Luca, que se dedica a mantener todo lo que son los bienes culturales. Y es una de las ciudades más cuidadas y más limpias de Italia, además. ¡Te van a bautizar! ¡Hasta toda la familia! ¡Toda la familia está pura ahí! ¡Sí, vámonos! ¡Les decimos chao! ¡Chao! ¡Pérate a ver si nos ven! ¡Chao! ¡Chao! ¡Auguri! ¡Chao! Todo por mí me ha hecho. Pues mira, seguramente este será uno de los coches de la familia de los bautizados. Oye, que él se nota la pasta y además que hemos demostrado que estábamos con famosos. A Luca se la conoce como la ciudad de las 100 torres y las 100 iglesias. ¿Por qué tiene tantas torres y tantas iglesias? Esta ciudad, siendo medieval, quería demostrar su potencia. La potencia, ¿cómo la demuestras? Con los edificios más altos. Este es el mayor ejemplo, es la Torre Winigy. Creo que alrededor del 1300-1400 la construyeron una familia de banqueros muy muy ricos. ¿De aquí, de Luca? De Luca, los Winigy, por eso se llama Torre Winigy. La torre mide 44 metros de altura. Pues es bonita y arriba, oye, que veo. ¿Árboles? Sí, tienen encinas. ¿Arriba siempre? Es la única torre que yo he conocido y que sepan el mundo que tiene encinas seculares. Además, tienen cientos y cientos de años. Es uno de los puntos más famosos de todo, Luca. No hay turista que pase por aquí y que no se le escape una foto. ¡Viene! ¡Ole! ¡Tus hijos! ¡Muy bien, señora! ¿De qué barrio eres? ¿De Madrid? ¿De dónde? De Carabanchel Bajo y mi marido de Barrio Salamanca. ¡Anda! ¿Tus hijos dónde están? Arriba tú y de la torre. ¿Qué barrio eres? Estamos esperando a que baje. Pues nosotros vamos a subir. ¿Ahora ha subido? No he podido. ¿Por qué? Porque ya ayer subía el Campanile, Cupulone. Entonces hoy ya están los huesos un poco tocados. Bueno, pues ahora cuando subas le dices Francisco, Álvaro, Madrileños, ¿dónde están? ¿Qué nos acordamos? Están arriba. Madrileños con el mundo. ¡Mua! ¡Francisco y Álvaro! Vale. Para preguntarles que se van a quedar. Vale. ¡Vamos, chicos! ¿Francisco y Álvaro? Sí, sí. ¡Hola! ¿Qué nos ha tocado? ¿Qué os ha tocado? Pues mira, somos de un programa de televisión italiana, que hablamos español, y si os quitáis las gafas y subid la escalera rápidamente, en dos segundos, viaje a Córcega. ¡Viaje a Madrid! ¡Somos Madrileños por el mundo! Que nos hemos encontrado a tus padres abajo, que tu madre no ha subido porque las veréis para ir por abajo. ¿Os imaginabais ver a Madrileños por el mundo? No. ¡Madrileños por el mundo! ¡Chao! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya hemos llegado! ¡Ah, pues no! ¿Cuántos escalones llevamos ya? Pues no lo sé, pero para mí como que tres millones. ¡Para los glúteos! ¡Qué bono! ¡Tatatachán! ¡Tatachán! ¡Hala! ¿Empezamos a contar? ¡Qué bonito! Es la única torre que tiene este tipo de árbol, además tan antiguo, hace siglos. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete encinas. ¿Y siempre han estado las encinas aquí, desde que se construyó la torre? En todas las litografías, cuadros que hay de la época, del 1390, aparecen. Hay una muralla que rodea toda la ciudad, son aproximadamente unos cuatro kilómetros y medio, cinco, que además está rodeada todo de cipreses. La curiosidad de esta muralla es que está intacta, está todo rodeado completamente de montaña. La ciudad, además, fue una república independiente durante casi 500 años. Lucca es una de las pocas ciudades italianas que obviamente han mantenido intacto todo el esplendor medieval de su centro histórico. ¡Mira qué guay ese jardín! ¡Vaya casa! ¡Qué lujo! Esa casa que puede costar. Un ático, además, con esa terraza, dos millones, que además encuentras joyas pequeñitas. Podían ser antiguamente lo que eran las dependencias de los sirvientes. Ahora simplemente quizás sean 30 metros cuadrados, pero te lo alquilen por un ojo de la cara. En Lucca se jubilan un montón de turistas, de obviamente de dinero. Aquí normalmente no se puede ni caminar, hoy está siendo un domingo relajado. Esta es la plaza del anfiteatro. Aquí es donde los romanos, obviamente, pues hacían todo lo que eran juegos, luchas, gladiadores y de todo. Este era el anfiteatro romano de la ciudad de Lucca, que en vez de quedarse, digamos, como una plaza de juegos, como puede ser el coliseo, construyeron todas las casas y se quedó en lo que veis ahora. Es una placita súper chula. Hola, ¿italiano? Yo soy de Holanda. ¿De Holanda? Sí. Hoy, pareces un italiano. Lo he pensado yo cuando... Lo he pensado cuando te lo has puesto, ¿verdad? Sí, cuando ellos... Esta mañana me he ofrecido... ¡Viva Patrines! ¡Gracias! ¡Italiano! Mira, mi suegra. ¡Chao, Gabri! Sí, chao, ¿cómo estáis? ¿Cómo se llama? Se llama... Gabriela. ¡Gabriela! ¡Eh, Paqui! De Madrileños por el Mundo, la transmisión propia de la TV que estamos haciendo hoy. ¡Gracias, Paqui! ¡Gracias! ¿Qué tal te llevas con la suegra? Muy bien, es muy maja, es una tía muy guay. Ella vive aquí, ¿eh? Ella vive en Roma. Ah, en Roma. Porque Fede nace en Roma, él es romano romano. ¿Ella es arquitecta? Porque, claro, me he llevado a su único hijo. ¡El único, además! El único, porque Fede es hijo único. ¡Cuidadín, cuidadín! Vamos para allá. Este es mi barrio. El barrio del Pilar, pero de aquí de Livorno. ¡Ah! ¿Te recuerda a tu barrio en Madrid? Sí, me encanta. Tengo el mar al lado. ¿Y dónde vive? Aquí, la tercera, la que tiene solo dos flores vivas. Bueno, pues ya estamos. Tres pisitos sin ascensor. Una casa como esta, que son unos 100 metros cuadrados, aproximadamente 300.000 euros. ¿Cuántos metros tiene? Unos 100. ¿Y qué pagáis de alquiler? 6,50. ¿6,50? Aquí normalmente lo que tienes es el alquiler, más luego el condominio. El condominio serían los gastos de comunidad, pero hay muchas veces que se aprovechan. Dicen, pues a lo mejor 400 de alquiler y 250 de comunidad, que es porque ellos así pagan menos impuestos. El valor de su casa son 400, tú lo que te pijas. ¿Ves el mar? Está ahí entre los pinos. Entre los pinos. Es muy guay. Este es el dormitorio. Como decía, muy minimal. Porque es que mi marido es mucho de tener... Él es como un abuelo. O sea, él es tres años más pequeño que yo, porque tiene, a ver, desde los 85, 32 años, acaba de cumplir. Le encanta coleccionar pues soldaditos de plomo, monedas, tal. Entonces ya he aprovechado, y con la nueva mudanza, está todo ahí. No lo tienes expuesto. No, porque él me lo quería poner todo expuesto aquí. Dicho, sí, pero luego tú pasas el paño. Aquí están los soldaditos. Pero pesa esto, ¿eh? Claro, pero son de plomo. Claro, y luego él los pinta a mano. Aquí están todos estos. Qué atropa que tiene. ¿Tú veías muchos madrileños por el mundo? Sí, sí, yo siempre. Y yo, ay, ay, cómo me gustaría. Digo, a mí lo de viajar. Estoy encantada. Tengo unas ganas de decírselo a mi abuela. ¿Tu abuela vive en Madrid también? Mi abuela es de Soria. Pero Tele Madrid la pilla. Ah, no, ve Tele Madrid y Soria. Sí, sí, sí. Pues cuando te vea, ¿la has avisado o no? No. Abuela, aquí está tu nieta. Esto te lo dedico. Y aquí está mi abuela. Super María Jesús. ¡Qué mona! Envenidor, que es que a ella le encanta. Le pone mucho. Acaba de cumplir. 91 años. Sí, mi chico. ¿Qué le puedes enseñar solo en esta foto? Sí, enseñémosle. Claro, porque su trabajo además requiere discreción. Sí, aquí como era un chavalito. Él objetivamente es más guapo que yo. Entonces soy más graciosa. Mi chico es muy guapo. Oye, y he tenido novios horrorosos, ¿eh? ¿Ah, sí? Que espero que no se ofendan. Bueno, no, todos sois guapos. ¿De Madrid? Sí. ¿Y dónde os conocisteis? En Roma. ¿Dónde os casasteis? En Madrid. Aquí estamos. ¿Y dónde? Que parece que le estoy llevando yo a él. ¡Qué guapo! En Miraflores de la Sierra. ¿Quieres tener, niño? Yo quiero equipo de fútbol. ¿Qué me dices? ¿Cuántos quieres tener? Los que me dé la economía familiar. Si pudiera, es que aquí la familia numerosa es cuatro. Entonces, como dice mi amiga Bariviki, hija, de tres a cuatro no te cambian nada. Mira, mira, mira cómo es. Esto es para España, Madrid. España. España. ¿Qué es? ¿Qué es mi chiforti? ¿Mi chiforti qué es? Que la lleves. ¿Quiere que la lleves? Pues vente. Andiamo. ¿De dónde soy? ¿De aquí? Sí, de la anfiteatro. Ah, de Luca. ¿Qué te costa? Diez. Diez euros. ¿Se vende mucho? Bueno, no, se le vende poco. ¿Se vende poco? No me digas. Te lo voy a comprar. ¿Cuánto cuesta este? Cinco. Venga, vamos. ¿Vas a cinco? Le voy a regalar el ramo a mi madrileña. ¿Volverás a Madrid? Claro que sí. Nos vemos pronto, Maci. Muchísimas gracias. ¡Un placer! ¡Chao! 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 A sus casi 40 años, Verónica ha sido mamá hace solo 4 meses de su primer hijo. Verónica. Hola, Paci. ¿De Madrid de dónde? De Arguelles. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cinco años. ¿Y por qué te viniste? Es una mezcla de amor y trabajo. ¿Amor a un italiano? Claro. ¿Y dónde trabaja? Trabaja en un banco. Es director de sucursal. ¡Ah, qué bien! Sí. ¿A qué te dedicas aquí? Pues aquí soy científica. ¿Científica? Sí. ¿Qué estudiaste? Estudié biología. ¿En dónde? En la Complutense de Madrid. Después del doctorado me fui a Washington cinco años. Y de Washington a Italia. ¿Y por qué te viniste aquí? Porque mi futuro marido vivía aquí. ¿Y dónde os conociste? Uy, eso es una larga historia. Hace 12 años en Pisa cuando yo estaba haciendo el Erasmus. Luego perdimos el contacto y lo volvimos a retomar por internet. ¿Dónde estamos? ¡Qué bonito! Ahora estamos entrando en el barrio de la Venecia. Porque Livorno también se conoce como la pequeña Venecia. Ahora son todo canales. Este barquito va por un canal. Claro. Aquí trabajo en la Universidad de Pisa. En un hospital que tiene un laboratorio de investigación sobre diabetes. ¿Ah, investigas sobre diabetes? Sobre diabetes. ¿Hay muchas diabetes aquí en Italia? En Italia en los últimos 30 años se ha duplicado el número de diabéticos diagnosticados. En Italia en 3.700.000. 3.700.000 diabéticos. Estos canales fueron construidos por la familia Medici en el 1400-1500 porque Livorno era el puerto. A través de aquí entraba toda la mercancía del Mediterráneo que luego terminaba en Florencia. Los Medici eran la familia más poderosa del Renacimiento italiano. Han sido una familia de banqueros. Los Medici eran los que tenían el dinero. La importancia de los Medici para Livorno es que emitieron una ley para aumentar la población en Livorno. Perdonaba las deudas, perdonaba los delitos si venías a vivir a Livorno. Además lo convirtieron en puerto franco, con lo cual los comerciantes no tenían que pagar impuestos. Esto era un suyo. Claro, esto era como un paraíso fiscal promovido por los Medici. ¡Qué cantidad de turistas haciendo fotos! Sí, vienen muchos turistas porque teniendo el puerto donde hacen escala los cruceros... ¡Chao! ¡Buen giorno! Ahora vamos a pasar por debajo de uno de los puentes más largos de Europa. Puente Boltoner. Mide más de 200 metros. Realmente es un puente y una plaza porque la superficie es Plaza de la República. ¡Oh! ¡Arriba hay una plaza! Aquí, si pasa la gente, la ves porque están caminando por encima. Pasen con una faldita. Se ve todo. Solo hay otro así en Ámsterdam. Ese es el símbolo, el león. El león es el símbolo de la familia Medici. Esta fortaleza fue construida para defender la ciudad de ataques. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es de aquí? Pues pueden ser o piratas o de otras repúblicas, de Pisa, porque Liborno y Pisa siempre han estado... ¿Enfrentadas? ¿Enfrentadas? ¡Sí! Que cosas hay, que cosas hay, que cosas hay, que cosas hay. ¿Nosotros de Madrid? ¡Ah, eres de la Juve! ¿Qué es eso? El castillo de Livorno, qué bonito ¡Viva Livorno! ¡Ay, pero qué gracioso lo que llevan las orejas! ¡Me encanta! ¡Ay, qué gracioso! ¡Mangare, venga, voy a mangiare! ¡20 euros el kilo! En Italia la cesta de la compra es más cara que en España Hacia la una empiezan las rebajas ¿Cómo que empiezan las rebajas? Pues la fruta la bajan de precio Si lo que cuesta dos euros, luego te cuesta uno ¿Y la gente no viene a hacer la compra a la una de la tarde? No, porque el horario del italiano es de comer entre las doce y media a la una ¿Eso es el puesto donde compro yo normalmente? Cada encargado tiene un mote, este es el pirata ¿Soy el pirata? ¡Aso de corchado! ¡Pero quién es! ¡Anda! ¿Quién es? Presenta a mi suegra ¡Ah, que es tu suegra haciendo burda! ¡Ah, que tal! Te hemos pillado aquí haciendo la compra Sí, sí ¡Hispana Portobla! ¡2 Portobla España! ¡Muchas gracias! ¡Hombre! ¡Choca! ¡Cinque! ¡Cinque! ¿Qué tal con las horas? Porque aquí la mamá... No, no, muy bien, muy bien ¿Eh? No es la mamá que llame mucho al hijo ni nada No, no, no es invasiva para nada La madre es el centro de la familia en Italia También cuando el hijo se va fuera de casa ¡Gracias! ¡Chao! Estamos llegando a la famosa Plaza de los Milagros de Pisa Que parte desde las murallas De las antiguas murallas ¿Toda la muralla rodeada de la ciudad? Toda la ciudad estaba rodeada de murallas que están conservadas Oye, ¿por qué hay tantos militares aquí? Pues, debido a los atentados del ISIS en zonas turísticas Estas últimas semanas que ha habido Bueno, ya llevan, me parece que un año ¡Ah! ¡Ah, lo que estoy viendo! Impresiona ¡Impresiona! La Torre de Pisa Es la torre inclinada más famosa del mundo Las catedrales no son como son ahora Que está todo englobado en la misma estructura Antes estaba separado el batisterio Del cuerpo de la catedral Este es el batisterio Este es el batisterio Ajá Luego tenemos ahí el cuerpo de la catedral Ajá Y ya el campanario ¿Qué es la Torre de Pisa? Que es la Torre inclinada de Pisa Es el campanario La famosa Torre de Pisa no es torre, sino es el campanario Es el campanario Es el campanario, es la Torre de Pisa lo que suena Sí, sí, es ¿Y por qué se inclinó? Pues, se inclinó Porque la base del terreno de esta área es pantanosa Ah Entonces el peso de la propia torre hizo que se fuese inclinando Realmente lo que no te das cuenta, pero está comprobado, es que la plaza está inclinada toda ella O sea, toda la plaza Tanto la catedral Como el batisterio Y esto se aprecia menos, claro Se aprecia menos, sí Pero está inclinado también También Hay distintas poses La clásica que sujetas O sea, sujetas la torre, a ver, sujétala que yo te vea Sujetando con la espalda Ajá Sujetando con el dedo Y otra vez sujetándola entre los dedos Mira a esta señora Hello Mira Va a estropearle la foto ¡Hola! La torre fue cerrada desde 1992 hasta el 2001 ¿Y qué se hizo? Pues se tuvo que hacer un proyecto de compactación del terreno para evitar infiltraciones del agua Y así se logró recuperar 40 centímetros de su inclinación La torre de Pisa también es muy famosa porque Galileo Galilei desarrolló aquí sus experimentos ¿Ah, sí? Sí, subió hasta arriba y tiraba bolas de cañón de distinto calibre para demostrar lo importante que es la masa para la velocidad dentro de la física ¿Por qué Galileo Galilei estaba aquí? Porque Galileo Galilei es pisano y estudiaba en la Universidad de Pisa La fachada principal de la catedral, en italiano el duomo La construcción de la catedral fue pagada por los ciudadanos de Pisa La época de la catedral es medieval, que empezó la construcción en el 1064 y por eso se ve la influencia bizantina en los mosaicos Esta es la capilla de San Rainieri, patrón de Pisa que contiene la urna con sus restos mortales que están ahí dentro Realmente los restos estaban enterrados en otra zona de la catedral pero para darle más importancia los pusieron aquí ¿Español? Española ¿De dónde? De Cádiz ¡Anda, ole Cádiz! Nosotros de Madrileños por el Mundo ¡Madrileños por el Mundo! ¡Madrileños por el Mundo! ¿Y cuánto se ha costado este tú? 1.800 euros ¿Cuánto? 1.800 euros Toma ya 10 días ¿Cuánto cuesta una cerveza aquí en Italia? 6 La pícola 4 o 5 Euros La mediana 6 Y la long 7 u 8 ¿Qué es eso? Somos una asociación de enseñantes ¿Soy profesor esto? La asociación gaditana de jubilados ¡Ay, hola! Es que somos los de Madrileños por el Mundo ¿Eres de Madrid? Yo vivía en Madrid, pero... ¿Veo el programa? Pues mira, ¿quién te iba a decir que ibas a salir? ¿Os gusta Pisa? Sí ¿Os gusta Cádiz? Sí ¿Os gusta Madrid? Sí ¡Madrileños por el Mundo! ¡Olé! Por Pisa pasa el río Arno Antiguamente el mar llegaba hasta aquí Se han encontrado restos de barcos romanos La ciudad se aposenta en terreno pantanoso A veces te puedes dar cuenta que también los edificios están inclinados ¿Es verdad? Por ejemplo, en esta calle se puede ver un poquito ¿Y por qué se llama Pisa? Porque los fundadores eran de origen griego Procedente de una ciudad del Peloponeso Que también se llamaba Pisa Pisa tiene unos 90.000 habitantes Y hay que contar también con los universitarios Estamos en la Piazza dei Cavalieri de Pisa Que es famosa porque aquí tiene su sede la Universidad Normale di Pisa Fue fundada por Napoleón ¿Esta universidad? La razón de su fundación fue para instruir a los que serían los futuros líderes del imperio Para entrar aquí hay que hacer un examen Y el año pasado me parecía que solo ofertaron 67 plazas ¿Y qué cuesta a una universidad? Es gratuita ¿Es gratis? O sea, el acceder ¿Es profesor de la universidad? Es muy prestigiosa la universidad ¿Usted qué clases imparte? Pregúntale en italiano ¿Qué materia? Sí, literatura latina Literatura latina ¿Se aprueban? ¿Son buenos estudiantes? Sí, mucho Son muy bravos Pero es muy difícil acceder a esta universidad Sí, hay un concurso de admisión que es muy difícil Es un concurso, un examen de admisión muy difícil Sí, dos presidentes de la República ¿Dos presidentes de la República? Presidentes del Consiglio Sí, sí ¿Berlusconi también? No No Milano Milano Pues gracias miles Gracias miles Chao ¿Qué lleva ese en la cabeza? Lleva una corona de laureles Porque eso quiere decir que se ha licenciado hoy ¿Ah, que hoy se ha licenciado? Ha defendido su tesis Felicitaciones Felicitaciones La Laura Ochi Sí La Laura Encosa Ingeniería química Ingeniería química Ingeniería química Toma ya, eh, que bien ¿Todos lo celebráis? ¿La mamá? No ¡La mamá! ¡Hola la mamá! ¡Hola la mamá! Sí, sí, sí ¿Orgullosa de tu hijo? ¿El papa? No ¿Quién es el padre? Ah ¿Del Madrid? Sí Yo soy la tía ¡Ah, y la tía! ¡Cantadísima de mi unipogno! ¡Claro que sí! Telemadrid 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¿Una canción italiana? Sí ¡Una canción! ¡No, no, no! ¡Sí, un poquito! Un ingeniero Un ingeniero Un ingeniero No se puede cantar La rica es muy simpática Tiene que ser serio ¡Sí! ¡Qué chulo! Se ha enganchado ahí ¿No te han visto? ¡Ah, que me calle! ¡Seguro! ¡No me chivo! Ahora vamos que he quedado con mi marido y con mi hijo ¡Hola! ¿Escoli? Miquel, ¿verdad? Un piacere ¿Hablas español? Un poquito Aquí está, Pablo ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo tiene? Cuatro meses ¿Dos casaste? En Madrid En Madrid, en Las Rozas Ahora nos vamos a la isla de Elba Que pertenece a la provincia de Liborno ¿La isla de Elba donde estuvo desterrado Napoleón? Exactamente Ahí vamos Mira, ahora tenemos que coger este barco de aquí Es que nos lleva a la isla de Elba ¿Cuánto tardamos en llegar a la isla? Se tarda una hora Parece... Parece un casino Ya, un poco Parole, 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 parole La ocupación de París fue desterrado a esta isla. Su estancia en la isla de Elba duró 11 meses, porque después de los 11 meses consiguió escaparse y volver a Francia. Y después de la derrota de Waterloo fue desterrado a su segundo destierro, que es la isla africana de Santa Elena. ¡Qué bonita! Y aquí viene la gente de vacaciones. Sí, sí, es turístico, tiene unas playas preciosas y es un lugar de vacaciones de alto nivel. Hola, ¿dónde está la casa de Napoleón? Y pensar que aquí estuvo Napoleón, ¿eh? Napoleón, inteligente. Era inteligente, se vino al mejor sitio, ¿no?, de Italia. Yo siempre pensé que había estado en una presión. Y claro, la primera vez que llegué aquí y vi la mansión en la que vivió. Tenía 70 sirvientes para él, a su servicio, residencia de invierno, residencia de verano. Mira las vistas que tenía Napoleón desde su prisión. ¡Hala! Una residencia de lujo, pero bueno. De lujo en medio de la naturaleza, al fondo del mar. Mira, Paqui, cómo era la casa donde vivía Napoleón. Pero bueno, ¿qué es esto? Pues esto lo llaman la sala egipcia porque rememora la campaña que realizó Napoleón en Egipto. Era muy bajito Napoleón, ¿no? Tú casi te das. ¿Era bajito? Era bajito, era bajito, sí. Así dicen. ¿Y esto? Y este es el dormitorio. Su habitación. Qué cama más pequeña y cortita, claro. Mira estos cuadros de aquí, como ves, Napoleón, que era como rechonchete. Bien, 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 bien y bien con mí. Entrego a este humor y julio, donde es deteniente el mundo. Esto es Portoferrallo, que es la capital de la isla. Desde los etruscos se sabe que usaban esta isla para exportar hierro. Por eso se llama Portoferrallo, porque es puerto de hierro. Vamos a entrar ahora en el casco antiguo de Portoferrallo a través de esta puerta. ¿Has visto qué rincones tiene la isla de Elba? ¿Estáis hablando de fútbol? Yo soy de la Juventus. ¿Eres de la Juventus? Sí. ¡No, del Madrid! No, caramba. Sí, sí. ¿Qué? A ver, ¿qué es esto? No, no, te lo ves del club. ¡Ah, el carnero de la Juventus! Es diferente de esto, de esto. Es mierda, es mierda. Es mierda, es mierda. Es mierda, es mierda, es mierda. Real Madrid de Ronaldo. Toma, ya. Real Madrid, Juve, seguro. Real Madrid, Juve, seguro. El segundo equipo. ¿Ah, sí? ¿Y el primero? La Juve. La Juve. ¡Uy, pues la Juve! ¡A la Madrid, Ronaldo! ¿Y tú quién quieres que gane? Claro, la Juventus. ¿Tú la Juventus también? ¿Y tú? Yo tengo el corazón partido. No lo sé, porque mi hermano es Real Madrid. ¡Ay, que llora! ¡Ay, tiene hambre! Pablo te hizo la Juve, fuerza Juve. ¡Ah, él es de la Juve, ya se ha decidido! ¡Uy, no, no, todavía no! Hasta que no cumpla la mayoría de edad, no. Tiene que decidir él. No, 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 no. ¿Y vosotros vais a decidir iros a Madrid? Por ahora no, por ahora no. Bueno, pues que seáis muy felices, ¿eh? Y la próxima vez que venga, otro más, otro Pablo más. Pues venga. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Ricardo dejó Madrid y su carrera de economía para venir a cuidar niños a Italia. ¡Ricardo! ¡Pachi! ¡Hola! ¿Cómo estás? Genial, encantado. ¿De Madrid, de dónde? De San Martín de la Vega. ¿Y qué haces aquí, en Italia? ¿Por qué te viniste? Es una historia larga. Estaba estudiando economía en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Sí? Y a un cierto punto me di cuenta que no me llenaba. Prefería estudiar en la universidad de la vida. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Llevo dos años. ¿Y ahora a qué te dedicas? Y ahora soy el chofer de esta millonaria, de la Nuna. ¡Ah, sí, es millonaria! ¡Eh, sí! ¡Chao! Guarda cómo es vela. Es vela, ¿eh? Abuela es Nuna, ya lo sabe. ¿La Nuna? ¿A qué se dedica la Nuna? Tiene una empresa de seguridad privada. ¿Sí? Una de las tres más importantes de Italia. Ha sido la primera mujer italiana en crear una sociedad. ¿La primera mujer italiana? Porque la empresa era de su padre. Y a su muerte, ella como hermana mayor, porque son cuatro hermanas, pasó ella a ser la administradora. Voy a bajar a darte dos besos, espérate un momentín. Hombre, ¿cómo estás? O sea, que su padre era millonario. Una familia importante. Creó una empresa muy, muy importante, que es Corpo Vigurati. Cuerpo de vigilancia y jurisprudencia. Como proseguro. ¿Sí? Ah, 1200 empleados. ¿1200 empleados tenía su padre? No, tiene ahora la empresa. ¿Y la cualidad sigue? Sí, básicamente era para el hermano. ¿Para el hermano de ella? Que a 29 años murió en un accidente de tráfico. ¿Murió y entonces se lo quedó? Y ella era la hermana mayor de todas. Todas sus hermanas estudiaban mientras la Nuna trabajaba y las mantenía prácticamente. Estamos en la mansión de la Nuna. ¿Esta es su casa? En su villa. Madre mía, ¿todo esto es suyo? Todo esto es suyo. ¿Cuánto mide todo esto? Una hectárea. La casa donde vivo yo, con una de sus hijas, y luego otra casa para su hijo, otra casa para el otro hijo. Ah, ¿varias casas hay aquí? Sí, tenemos 395 olivos. Madre mía. O sea, el aceitito es nuestro, no compramos aceite. El óleo più buono. Sí, sí, el óleo più buono de Italia es nuestro, Nuna. El mejor aceite de Italia. ¿Pero cómo encontraste este sitio para trabajar? Prácticamente me viene para trabajar para su hija. Ah, para su hija, que vivía aquí también, en esa casa. Sí, porque viven todos juntos, su marido y los cuatro hijos. Sí, su marido murió hace mucho. Murió, sí. El marido era médico. ¿Médico? Sí, que también tenía un buen puesto de trabajo. No faltaba nada. Con el paso del tiempo, lo normal es que los hijos, cada uno coja su camino, ¿no? Sí. Aquí no, se quedaron todos a vivir. Se quedaron todos aquí, ¿por qué? Por ejemplo, la hija para que me viene a trabajar, su vida prácticamente es viajar. Se conoce en medio mundo una interna, que es la que se encarga de limpiar nuestra casa, y la de abajo. Y luego el jardinero. Antes era una locura. Antes tenían tres camareros, pero típico, como en las películas, se pasan por así con la casa, uno cocina, otro limpia con el guante blanco, con su uniforme. Todo eso reduce, al fin y al cabo. ¿Qué edad tiene ahora la nuna? 86. Está estupenda. ¡Brandino! ¡Oh! ¡Brandino! Un Terranova. Un Terranova. Sí. ¡Qué bonito! Más bueno que el pan, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Habla español perfectamente. Tomás, es el nieto de la nuna y el hijo de... De Susana, de la mujer para la que viene, que está en Londres. Está en Londres. Habla español. Habla español, sí. Yo he estado cuatro meses en Madrid. ¿Viviendo? Viviendo, sí, cuatro meses. ¿Y ahora qué estás estudiando? Ahora, liceo italiano, sí. ¿Y la tienes? 15 años. Pero ese es más mayor. Súper dotado. ¿Súper dotado? Sí, genieto le llama la nuna. ¿Cómo? Genieto. ¿Y qué significa genieto? Genio, el diminutivo de genio. Tutto, tutto, tutto el mundo. Que sabe todo del mundo, dice. Cualsias y cosa, ¿eh, nuna? ¿Él sabe todo? Tutto, todo, sí, sí. Un monstruo. La abuela te quiere, ¿eh? Sí, sí. La nuna. Porque yo, pues, sí. Ay, se emociona. Sí, sí, se emociona. Pero, ¿por qué qué dice? Tú te valzó la pena. Porque yo voto, pues, sí. 86 años y su vida ha sido difícil, pero que ha merecido la pena por los nietos que ha dejado. ¿Te has emocionado, nuna? Te has emocionado. Ay, te emocionado. Es una villa del siglo XVI. ¿Una villa del siglo XVI? Vaya chimenea, ¿eh? Si yo la quiero comprar, ¿cuánto cuesta? Pues necesitas tres millones y medio, cuatro. Tres o cuatro millones de euros. Sí. ¿Esta quién es? Silvia. Aparece ella, la nuna. Con la que vivo. ¿Esta es tu tía? Sí. ¿Tú eres feliz aquí? Yo sí. Eres muy feliz. A mí, yo estoy viviendo el sueño americano en Italia. ¿Qué tío? ¿Tienes un sueldecito? Sí, tengo mi sueldo. Sí. Que me deja hacer las cosas prácticamente que quiero. ¿Te has echado novia? No. No. Es difícil echarse novia. ¿Por qué? Salí de una relación y yo creo que fue suficiente. Ay, que tú te viniste por desamor. Puede ser, es un secreto. Me gustaría definirlo con una frase poética. ¿Cuál? Las florentinas son flores de hierro ardiente que no puedes tocar sin guantes de oro. Es un poeta. Vamos a Cinque Terre a ver si encontramos el amor. Todo esto es la Riviera Italiana. Se extiende desde la frontera francesa hasta Portocorvo. Ahora mismo nos encontramos en la Especia. Es una provincia de Liguria. Especia como ciudad, no como provincia. Es característica por haber sido una base militar durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? ¿Qué te lo estás llevando? Sí, sí. ¿Qué te ha dicho? Que son cañones del siglo XVIII. Cañones a retrocarga. Y que se cargan desde atrás. Vamos a hacer un tour por la costa de Liguria. Qué castillos arriba, qué bonito. Estos castillos fueron construidos en época medieval. En la época medieval había que defenderse de las incursiones de los piratas. Porque antes de la caída del Imperio Romano, el Mediterráneo era un mar seguro. Luego, cuando el Imperio Romano cayó y surgió el Imperio Árabe, todas las poblaciones de la costa del Mediterráneo se volvieron poblaciones piratas. Y el Mediterráneo se convirtió en un campo de batalla. ¿Todos estos pueblos eran atacados por piratas? Sí, sí. Venían a saquear los pueblos. Riqueza, comida, provisiones, esclavos. Recapitulemos. ¿Todo esto ocurrió? Todo esto ocurrió en... Espérate, ¿nosotros tenemos que bajar aquí o no? Precioso. Aquí es donde cogemos el barquito para ir a Cinque Terre. Esto es Porto Vénere. ¿No se puede acceder por otro lugar que no sea por el mar? Es parque natural. Pero las casitas son increíbles. Son preciosas. Con todos los colores. Esto es vida. Con todos los colores aquí muy bien, ¿eh? ¿Tú te imaginabas que ibas a acabar aquí? No. En la costa de Liguria. ¿Qué? ¿Qué me lo iba a decir? Que querías ser de mayor. Yo todavía no lo sé que quiero ser de mayor. Todavía no. ¿Qué años tienes? Tengo 22. ¿Hay corrupción en Italia? Muchísima. Muchísima. Sí, sí. La mafia está dentro del gobierno. ¡Qué bonito! Sí. Este es el primer pueblecito de los cinco. Cinque Terre. Cinque Terre, que esto con mucha gente no lo conoce, ¿no? No lo conoce mucha gente, pero porque es difícil el acceso, como has visto. Tienes que venir en barco. Este se llama Río Mayore. ¿Eres el primero de los cinco? El primero de los cinco. ¿Y cuánto tiempo lleva este pueblo aquí? Desde la Edad Media. Es constantemente barcos y barcos y barcos. Es precioso. ¿Sabrías que dirme cuánta gente vive aquí? ¿Cuánta gente vive aquí? Mil personas. Mil personas. ¿Ves aquí todos los viñedos que ves en escala? Sí. Ya sabes que aquí en Italia el vino es impresionante. Están en escala porque, como ves, es un acantilado y no pueden estar rectos. Todo esto que estás viendo aquí es la Riviera Italiana, también llamada como Costa de Liguria. La estrecha franja costera situada entre el mar de Liguria y la cadena montañosa de los Alpes Marítimos. Y los Apeninos, detrás de estas montañitas que vemos aquí. Esto es Manarola. Fijaos, es increíble. Mirad las casas donde están construidas. Mira, Paqui, cómo se accede al pueblo. No me lo creo. Estamos en un acantilado. Mira, por ejemplo, esa parejita que ves ahí. Llegan nadando. Ah, claro, no pueden ir de otra manera. ¿Pero dónde están subiendo esos chicos? A la parte más alta. ¿Se van a tirar desde ahí? Desde ahí, sí. Sí. Es un hiloco. ¡Ah! Ha caído. Una cosa particular de estos pueblecitos, que como ves, no hay coches, no hay motos. ¿Verdad? Hay barcas. ¿Pero barcas no en el mar, sino en las calles? No, no, aparcadas, porque cada uno tiene su barquita y la aparca delante de su casa. Como tú aparcas tu coche cuando llegas. ¿Y cómo te la bajas para abajo? Tienen sus ruedas. Ah, mira. No hay espacio. Y cuando sube la marea y hay oleaje, es peligroso dejarlas porque pueden ir contra las rocas. Y se rompen. Y adiós barca. ¿Has visto esa rampita para aquí? Sí. Por ahí es por donde bajan las barcas. No verás ningún coche. Ni siquiera una moto. Mira esa señora. ¿Lei vive cuadra siempre? Sí, usted es de aquí de toda la vida. Eso no nace en esta casa. Nació en esta casa. ¿Cuánto años fa? 93. 93 años. 93 años. Somos de España, de Madrid. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos años hace que ha empezado todo este turismo? 10 años. 10 años. ¿10 años? ¿Y cómo le gusta más a ella? ¿Antes o ahora? Ha dicho que antes, porque estaba todo más tranquilo. ¿Pero esto también da dinero al pueblo? A ella no. Que a ella no, a los comerciantes sí. A los comerciantes, claro. Pero a ella no. A ella no va a comprar de pesado. Ahora es más caro cuando se va a comprar. Chao, María. Chao, María. Gracias. Chao. ¿Has visto? Propios trechos. Mira qué limoneros, por ejemplo, ves aquí, Paqui. Parecen melones en vez de limones. Vaya limones, grandes. De ahí el limonchelo, ¿no? Eh, está en la iglesia del pueblo. Construida en la Edad Media, en el 1300. ¿No tiene campanario? No, porque el campanario ha estado construido 500 años después, en el 1800. ¿Separado? Separado. Damos un vistazo. Vamos. Están en misa. Es una misa, una misa auténtica. Nos hemos colado en un funeral, Paqui. Y es que siguen entrando turistas. Ah, mira, escuché fúnebre. Sí, sí, no lo habíamos visto. Claro, nos han echado rápidamente. Fíjate dónde está situado el cementerio. ¿Este está en la entrada? Sí, está en la entrada. ¿En lo alto de...? En todo lo alto del pueblo. Ya que no hay espacio, en un acantilado no podían poner el cementerio. Tienen una buena vista los difuntos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que no sé cómo se han podido construir estos pueblos ahí metidos. Yo tampoco. Qué a gusto está ese ahí, ¿eh? Definición de estar como Dios, ese tío que está ahí en el mar. Todo esto es el Golfo de la Especha, también llamado como el Golfo de los Poetas. ¿Por qué? Debido a la visita de algunos de los poetas más grandes del mundo. Poetas como Lord Byron, Dante, Petrarca... Siempre hablaron prácticamente de la belleza natural de este sitio, de este Golfo. Es nombrado en muchos de sus poemas. ¿Sabes qué dijo Napoleón de este sitio? ¿Qué dijo? Que era el Golfo más bonito del universo cuando lo descubrió. ¡Qué, cuántas palmeras hay por aquí! Sí, 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 aquí las riberas son muy, muy típicas. ¡Madre de las riberas por el mundo! ¿Hemos reconocido? ¿Pero sois de Madrid? Sí. ¿De dónde? De Tres Cantos. ¿De Tres Cantos? ¡Todos! ¡Todos de Tres Cantos! ¡Mira qué chico tenemos aquí en Italia, de madrileño! ¡Como si fueras nuestro ahí! Sí, estoy bien, no me puedo quejar. No volverás, como preguntáis. Pero ya él... ¡Volveré! ¡Volveré! ¡Adiós, esperamos a todos! ¡Chao! ¡Sé felices! ¡Chao, chao! Mi siguiente madrileño es todo un emprendedor. Fue poner el pie en Italia y ya ha montado dos negocios. ¡Felipe! ¡Hola, Patti! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenidos a Génova. En Vespa, no podía ser de otra manera, ¿eh? Aquí hay que sobrevivir en Vespa. ¿De Madrid de dónde? Pues un poco de Móstoles, del Escorial, de Vía Viciosa. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues ya 14 años. ¿14 años? ¿Por qué te viniste? Bueno, pues vine por trabajo y me quedé porque me divertía y aquí tengo también la familia. Ahora tengo aquí la mujer y la niña. ¿Genovesas, las dos? Exactamente. ¿A qué te dedicas aquí? Soy fisio, fisioterapeuta. Compagino mi actividad con algunas otras iniciativas como importar el pádel. O sea que tú has traído el pádel aquí a Génova. He traído la idea y junto a otros socios pues acabamos de abrir un club de pádel. La verdad es que es un buen ejemplo de importación de algo español, ¿no? Porque el pádel es muy español. Estudié fisioterapia en la Universidad de Alcorcón, la Rey Juan Carlos. Y mi padre pues ha sido un técnico de la Estación Espacial Aeroespacial de Robledo de Chabela. ¿Qué me dices? Aquí hay motos. Es un aparcamiento un poco abusivo. ¿Cuánto cuesta aparcar aquí la moto? Aparcar la moto no cuesta. Nos cuesta mucho en multas por no haber aparcado bien la moto. Ahora mismo está mal aparcada. ¿Cuánto cuesta la multa? Esta va a ser de unos 40 euros para arriba. Mira, para mi compañera Inés, la de producción, díselo. Pues para Inés, aquí tenemos 40 euros para ti, de homenaje. ¿Pero cuántas motos hay aquí, Felipe? Porque la moto es básica para sobrevivir en esta ciudad, que es muy capilar y muy apiñada. Estamos hablando de Génova, que es la ciudad que tiene más motos por habitante del mundo después de las asiáticas. ¿Génova? No lo sé. Es la ciudad de Europa con más motos por habitante. ¿Por qué cuesta tanto la Vespa aquí en Italia? Bueno, es un patrimonio de la ciudad y cuanto más vieja es, más cariño le tienes. Más valor, más valor. ¿Qué puede costar una Vespa aquí, en Génova? Cuesta 3.000 euros, 3.500 euros. Incluso las más históricas valen más de 10.000 euros. Hay un culto a la Vespa. Aquí se ven todo tipo de motos, Felipe. ¿Esto que está aquí qué te decía más bonito? Palacio San Giorgio. Es un palacio que se hizo en el 1400. Fue la sede, como aquí era una zona de comerciantes, se intercambiaban mercancías. Entonces a alguien se le ocurrió la idea de por qué no crear una especie de banco. Este fue el primer banco del mundo. ¿El primer banco del mundo? Se prestaban dinero y se hicieron listos. El mundo de la finanza empezó aquí. Aquí se emitió el primer pagarés, el primer talón. Entramos al primer banco del mundo. Increíble. Estuvo construido por varias familias burguesas y también de mercaderes judíos, muy potentes a la época. Hola, Daniela. ¿Qué tal estás? ¿Y yo el palacio? No, no es tú el palacio, ¿no? No, no es suyo. Bueno, y aquí estáis en la sala del capitán, que ha quedado intacta tal y cual como era. ¿Pero aquí quién se reunía? Aquí se han reunido siempre las autoridades de las familias de aquellos tiempos, familias burgueses como los Doria, los Grimaldi, que son los que mandaban en aquella época y los que construyeron este banco. Y los que manejaban los hilos de la República de Génova, que era en aquellos tiempos dominante en el Mediterráneo. Este banco prestó muchísimo dinero a varios gobernantes europeos e incluso también aquí tuvieron su cuenta Fernando Isabel la Católica, los reyes de España. Sé que Cristóbal Colón también. También hubo un moroso muy famoso que era Carlos V, que estuvo, gran parte de su vida fue moroso porque debía siempre dinero a este banco. Se estuvo endeudado con el banco de Génova. Y el chiringuito se acabó cuando llegó Napoleón y se cargó todos los bancos independientes y se acabó el negocio. Que hubo un ilustre aquí encerrado. ¿Ah, sí? Sí. Ahí debajo, en uno de esos sótanos, estuvo encerrado Marco Polo. ¿El explorador Marco Polo estuvo aquí? Marco Polo, que representaba la República de Venecia, pues estuvo recluso por parte de la República de Génova y es ahí abajo donde escribió gran parte de sus memorias. ¿Tuvo los libros de Marco Polo, de sus viajes? Muchos de sus viajes los ha escrito desde ahí abajo. Estuvo aquí casi un año. ¿Y por qué estuvo encerrado aquí? Porque él representaba una república enemiga de la República de Génova, entonces pues era un reo, ¿no? Un reo con el cual poder negociar. Las murallas medievales. Esta plaza es la Plaza Dante. La casa de... ¿De Cristóbal Colón? ¿De Cristóbal Colón? ¿Cuál es? Esta. ¿Esa? ¿Esa? ¿Dónde está la bandera? ¿Seguro que es la casa de Cristóbal Colón? Sí. ¿Y vivió aquí con quién? Creo que con su padre. Bueno, él era de una familia bien, se ve un poco un aire aristocrático y con menos de 20 años ya pues se fue a navegar. Se supo por un acto notaril que compró esta casa. ¿Su padre? Su padre. Bueno, ¿y cómo es la casa? Al lado de la casa está el claustro de San Andrés donde solo se conservan los restos de los arcos y el pozo. Y esta es la Porta Soprana que es también un símbolo de la ciudad. Pues es la entrada al casco antiguo de la ciudad. ¡Qué bonita! ¿Qué bonita es la casa de Cristóbal Colón? Es bastante aquí en Italia, ¿verdad? Somos de España, de Madrid. ¿Madrid? ¿Y cuánto tiempo estás en las montañas en el ejército? Quasi 20 años. ¿Cómo? ¿20 años? ¿Que llevas 20 años? ¿Y cuántos años tienes? 36. ¿36? ¿Desde los 16 años en el ejército? Hola Madrid, Madrid es el número uno. ¡Toma ya! De madrilín, número uno, sobre todo de madrilín. Gracias, chau, chau. ¡Bienvenido a Génova! Aquí en Génova vas a encontrar en muchos edificios, el esquinazo, la representación de la Virgen. Son pequeños oratorios para proteger y bendecir al edificio. ¡Qué bonito! Esto es el Duomo o la Catedral de Génova, la Catedral de San Lorenzo. Me encanta. ¿En qué año se construyó? Pues en el 1100. Es medieval y bueno, pues tiene algunos retoques en los siglos posteriores medievales. Pues tiene en su interior así como características más famosas, las cenizas de San Juan Bautista. Y dos leones custodian la Catedral. Y no solo leones, también hay grifones, que es un animal mitológico, un león con alas, que son los que sujetan las columnas y que es el animal mitológico de la ciudad. De hecho, el equipo de Génova, pues su símbolo es el grifón, que es ese animal mitológico. Hay que buscar para poder entrar un perrito esculpido en la Catedral. ¿Y eso por qué hay un perro? Bueno, pues un homenaje a un perro que murió mientras estaban construyendo la Catedral. Caliente, muy caliente, quema. ¡Ahí va! Es verdad, es un perro repumbado. ¡Hala! Y todo este mármol que veis es de Carrara, que está muy cerquita de aquí, pero es el mármol más preciado. Es verdad, en todo el mundo. En todo el mundo. Esta Catedral fue fundada en el siglo V y se acabó en el siglo XVII. Típica decoración de la arquitectura genovés, blanco y negro. Aquí hay una curiosidad dentro de la Catedral, que es una bomba inglesa que cayó, destrozó los techos, pero no explotó. Y entonces la han dejado aquí como recuerdo. El 9 de febrero del 41 vino la flota inglesa, bombardeó, bombardearon la ciudad porque estaba ocupada por los alemanes. ¿Qué estrechitas son las calles en Génova? Vícoli se llaman, que quiere decir callejuelas. Había calles tan estrechas que podían comunicarlas con un pasadizo. ¿Es eso de ahí arriba, el pasadizo? Ese pasadizo era una salida de emergencia para los nobles. Si ocurría alguna movida o algún mal rollo, pues al menos podían escapar por ahí. Y hay muchísimas, muchísimas ventanas pintadas. ¿Y eso? Aquí se paga impuestos por todos. El recurso es hacer la ventana pintada. Ah, o sea, antiguamente cobraban un impuesto por abrir una ventana. Sí, digamos que cuando lo declaras al ayuntamiento, pues hay unas cuotas que pagar. Esto es muy antiguo, evidentemente. Ahora, Paki, te traigo a ver una cosa única en el mundo y en Europa, que es la única iglesia que tiene tiendas debajo. Es la iglesia de San Pietro Banqui y al principio fue un palacio. En el 1300 fue un palacio, en el 1600 fue una iglesia. Pero como ves en la fachada, pues tiene estos relieves de pintura, de mentira y es la particularidad también de la arquitectura genovés. Sí, que parece que hay un balcón, pero no hay un balcón. Es similar a los edificios de aquí de la izquierda. Exactamente. Está todo pintado. ¡Hala, qué bonita! Es todo de mármol también. Siempre el mármol de Carrara, que es lo que ha abastecido todo el mármol italiano. Pues aquí en Italia está casi el 70% del patrimonio de la humanidad y ahí la mitad del centro histórico es patrimonio de la Unesco. Yo no lo he visto nunca, una iglesia encima de las tiendas. Sí, son siete tiendas, las que hay debajo. ¿Y pomodoro cuánto costa, no? ¿El kilo? ¿Esto cuesta el kilo de tomate? Tres euros el kilo de tomate. ¿Es más caro hacer la compra aquí que en España, en Madrid? Sí, más o menos un 30%. ¿Cuánta gente hay en las calles, en esta callejuela? ¿Qué población tiene Génova? Son 700.000 habitantes. Detrás de los edificios verás la zona del interior o entroterra, como se dice aquí, que son las colinas, porque Génova está atrapada entre el mar y las colinas. Y desde esta terraza te puedes hacer una muy buena idea de lo que es Génova. Una ciudad atrapada entre las colinas. Hay muy poco espacio y el espacio hay que sudarlo. Este es el famoso Porto Antico o Puerto Antiguo de Génova, que le ha dado la existencia económica a esta ciudad. El puerto de Génova tiene 47 kilómetros. Es enorme. ¿Se sabe qué volumen comercial mueve este puerto? Más de 50 millones de toneladas. ¿50 millones de toneladas? Muchísimo. Es el más activo, el más importante de Italia. Allí en el fondo puedes ver el símbolo de Génova, que es la lanterna o el faro de Génova. El faro más alto del Mediterráneo, que es del 1100. Desde aquí salió la mamá de Marco y abandonó a su hijo. Y desde aquí salieron también un montón de millones de migrantes centroeuropeos e italianos hacia América a probar una nueva vida. Marco salió desde los Apeninos, que ves allí delante, hasta los Andes. ¿Cómo era la canción? Pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. Marco tiene que... No, mamá tiene que partir buscando el mar. Pero ellos no lo saben. No lo saben. Los genoveses no. No me lo puedo creer. Marco en español iba con una simieta aquí. Con un mono. Un mono pulgoso. Un mono. Mirad, esta es la mejor pizzería de Génova. La funicular. Chau. Chau. Hola. Buen joven, buenas tardes. ¿Cómo vas? ¿Tú vienes? ¿Tú vienes? Vienes, vienes. Me encanta. ¿Puedo probar? ¿Puedo probar? Sujétame la cámara. Vamos a ver. Te la sujeto yo. Pero a ver. Deja más. A ver si me veo aquí a trabajar. Así. Le manio, así. ¿Puede mi fare così? Así. Ah, ah. Hay que decir, claro. Cosí. Qué horno más maravilloso. Se está haciendo ahí. Hola. Ahí están haciendo la farinata. ¿La farinata qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es una pasta de garbanzos. Estás viendo cómo prepara la focaccia de queso, la focaccia al formaggio, que es típica de aquí y no la vais a encontrar nunca en España. Ahora va a estar extra aquí, que es este queso que tiene una vida muy corta, solo dura varios días, así que no puede ir por eso y salir de Italia. Entonces os la podéis encontrar aquí en Genova. Ah, y ahí ha puesto el queso, le hace trocitos. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo al horno? ¡Due minuti! ¡Due minuti! ¡Qué rápido! Es exactamente el centro neurálgico de la ciudad, desde donde salen todas las carreteras, como el kilómetro cero de Madrid, pues la piazza de Ferrari. ¿Tiene que ver con los Ferrari, los coches? No, no tiene nada que ver. Ferrari es un apellido, es el apellido más común de Italia. Fue un empresario, le han donado este nombre a esta plaza, con esta fontana. Aquí es donde se celebra la victoria del Campeonato del Mundo de Italia. Aquí es donde algún grupo de españoles festejamos las victorias españolas. ¡Ah, sí! ¿De qué equipo eres, por cierto? Del Madrid, claro. Esto es como la Cibeles, pero en Génova. Aquí, el día que ganó la Copa del Mundo España, nos pusimos a gritar varios españoles. Cristóbal Colón era español. Vino la policía enseguida. Y nos dijo que era genovés, ¿no? Más o menos vino a decirnoslo, sí. Aquí tienes el Palacio de la Bolsa. ¡Qué bonito! Un momento un poco de ebullición, porque hay varias bancas implicadas en escándalos. ¿Qué tal la crisis ahora mismo aquí en Italia? ¿La crisis? Sí. ¿Continúa? Pues ahora mismo estamos con crecimiento cero o menos o negativo desde hace varios años. ¿Y el paro? ¿Hay mucho paro en Italia? Está subiendo y se está acercando a los niveles españoles. ¿Sí? ¿En cuánto está ahora, más o menos? Creo que está en un 12. Y aquí justo está el Teatro de la Ópera, el Carlo Felice, que es el teatro más tecnológico de Europa, junto con el de París, al nivel escenográfico. Y fue bombardeado por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en los años 90. Qué bonito, ¿no? Qué extraño, es diferente. Sí. Lo ha hecho un arquitecto que se llama Rossi. Quería simular una plaza llena de genovés, con sus terrazas y sus ventanas. Por aquí han estado desde Pavarotti a Domingo Carrera, absolutamente todos. Aquí ha compuesto su última obra, Giuseppe Verdi. ¿Qué políticos han estado centrados aquí, en estas butacas? Gorbachev. Berlusconi tiene casa aquí cerca de Génova, pues también no pasa por aquí, claro. Mi amigo Flavio es miembro de la orquesta. Flavio, ¿cómo estás? Un placer. ¿Qué tocas? ¿Qué suena? La trompeta. La trompeta. La trompeta. Esto representa un poco la época de la familia Tudor, esta obra. ¡Ah! Mira, desde el interior del teatro estamos arriba del todo. Tiene 18 plantas este teatro. Vaya vistas que hay desde aquí, ¿eh? Este es el mar de la Liguria y abarca desde Cinque Terre, Portofino, hasta prácticamente el confín con Francia, que es Montecarlo. Encuentran ya la Costa Azul. Mira, esto siempre es parte de la ribera italiana, con varios pueblos, en su origen pesqueros, y ahora se han convertido en pueblos de los famosos, donde vienen los futbolistas, del Milan o del Inter. Madonna también viene a hacer sus fiestecillas por aquí. Esta es la playa de San Michele di Pagano, donde vienen Beyoncé, Rihanna o Bocelli. ¿Aquí? Aquí. ¿Baño reservado? Exactamente. Estamos ahora en la zona pública porque somos de Móstoles, pero los que no son de Móstoles pues pueden ir por allí a esas cabinas pagando su cuota anual. ¿Esas casetas? Exactamente. Realmente Portofino es el pueblo más VIP o más famoso de la Riviera Italiana. Estamos en Portofino. Es el pueblo que se puso de moda en los años 60 como lugar de vacaciones de los actores y actrices de la Dolce Vita, que dejaban la elegante Vía Veneto de Roma atraídos por la belleza de su paisaje. Nació como pueblo pesquero y ahora se ha convertido en una zona bien, con muchos yates, con muchos famosos, de mucho turismo. Tenemos los barcos de, por ejemplo, el presidente de Pirelli, Tronchetti Provera. Lo tenéis allí con el mástil más alto para decir, aquí estoy yo. Vaya barco si ya te estáis por aquí. Claro, estos barcos son de turismo, llegan desde Génova. Esto es una expedición del incerso. ¿Expedición? ¿Desde dónde venís? Desde Alemania. ¿Qué le cuesta a cada una de estas personas hacer un tour por Italia? Dos mil. ¡Ah! Dos mil euros. Hacer todo el tour. ¿De cuántos días? Diez días. Diez días. Madrileños por el mundo. ¡Bravo! ¿Vivís ahí? Ha nacido ahí. ¡Qué bonita la casa! ¡Qué famosos! Abba Gardner. ¿La habéis visto? Sí. Stay on Power. Linda Christian. ¿Lindia Christian? ¿Quién llegaba con el barco? Rita Heward. ¿Ha estado aquí en Portofino? Mejor de los años de oro, de Hollywood y de la dolce vita italiana. Harrison. ¡Ah! ¿Cómo? Le gustaba beber. John Wayne. John Wayne también. Los que vienen más, que quieren mucho Portofino. Gregory Peck también. Steven Spielberg. Steven Spielberg. ¡Viene mucho aquí todavía! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, bambina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah, es la propietaria de este restaurante! ¡Ah! ¡Qué hacer! ¡Ah! ¡John Paul Marito! ¡El Tom John está contigo! ¡Tú eres esa de ahí, ¿verdad? ¡Valentino! Yo soy como Valentino. ¡Ah! Pero dentro hay una buena fotografía de antaño. ¡Encantada! ¡Que te vaya bien! ¿Suele venir mucho el Tom John aquí? ¿Ha venido al restaurante a comer? Sí. ¡Ah! María Carey. ¿Y este es el primer restaurante que se abrió aquí? Sí. En Portofino. Clark Gable. Es verdad. El actore americano, ¿no? Y comió aquí. Todas estas fotos son aquí en el restaurante. Son todo original. Mira. Beyoncé. ¿Beyoncé ha estado aquí? Sí, Beyoncé ha estado aquí. Jennifer Lopez. Pero han venido todos. Pero han venido todos. Torres Abelucci. ¡Ah! Mírala, qué guapa. Steven Spielberg. ¡Spielberg, mírale! Mocelli. Este es el Gypsy King. ¡Bandolero! 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 De Madrid. De Madrid. ¿Quién va a ganar? Mañana a final, aquí la guadaña la Juve. La Juve. ¿Por cuánto? ¡Madrid! ¡Tú, Madrid! ¡Coco! ¡Coco, Madrid! ¡Miendo, Ronaldo! ¡Coco! ¡Ronaldo, te mando un bel bachó! Vienes a encontrarse, Ronaldo. Es que te amo, te amo, te amo, te amo. Es un grande... ¡El marido se va! ¡El marido se va! Esos son gelosos. ¡Es geloso, no! Yo voy a conocer la muelle de Ronaldo, ahora. ¿Ah? Está enamorada, eh. Mira cómo te mira el marido. Lo mejor es darse una vuelta con un barquito histórico de los que lleva los famosos. Buongiorno. ¿Cómo está? ¿Cómo? Richard Barton ha ido en esta barca con usted. Qué bonito se ve desde aquí, Portofino. Es precioso. La familia Costa de los cruceros. Ah, de los cruceros. La familia tiene una casa aquí. ¿Cuál es? ¿La de arriba? ¡Madre mía! Los dueños de Costa Cruceros. Por favor. Hotel espléndido. 1.500 euros una noche. Este es el hotel en el que ha alojado Madonna. Se recogió todo para ella y para su tropa. Ah, y alquiló todo. ¿Varios días? Esta casa de aquí, gris. ¿De quién es? De... Garrone. Garrone es un petroliere italiano. Un empresario del petróleo italiano. ¿Qué puede costar esa casa? ¿Cuánto costa? 90 millones de euros. ¿Cuánto? 90 millones de euros. ¿90 millones de euros? La villa de Dolce y Gabbana. Pero, ¿cuál es la de Dolce y Gabbana? 3 de las 5 villas de Dolce y Gabbana. Estas son 3 de las 5 villas de Dolce y Gabbana. Para comprar las 5 villas ha gastado 250 millones de euros. Valían más, pero si compras 5, pues solo 250 millones. 5 mansiones tiene aquí. Y ahora mismo el helicóptero está llevando las palmeras. ¿Ah, las palmeras? Al jardín de la villa. Madre mía. Mira, ahí de frente a esa barca están almacenadas las palmeras. Anda, mira, se lleva la palmera. Ahora, ves como el helicóptero está cogiendo las palmeras y las está llevando una a una a sus 5 villas. Están todas reunidas en el monte de Portopino. Donde meten las palmeras es porque hay una piscina. Y contrata un helicóptero para llevar las palmeras. Es increíble. En el barco nos dice que tienen 60 palmeras. 60. Así que el helicóptero pues tiene unos cuantos viajes que hacer. Es que no hay carretera para llegar hasta arriba. Hay un caminito. La bahía de Iparagi, la bahía del Paraíso. Arriba ves la villa de Berlusconi. Esa es la casa de Berlusconi. ¿Pero es comprada o de alquiler? Es en alquiler. A él le hubiese gustado comprarla pero no se la venden. Alquilados por el módico precio de 700.000 euros al año. 700.000 euros al año. ¿Está ahí ahora Berlusconi o no? El hijo es el que viene. La piscina es con agua de mar. Parece un castillo, un castelo. Sí, castelo. Se llama Castelo di Paragi. Castelo di Paragi. Qué bonito. Con 24.000 amaci, hoy sabrán porque el amor... Mira, se está pintando la calle. L'antiincendio. Antincendio, ah. Ma es vecchia, eh. Ah, es muy antiguo. Y con el rotulador. Oh, sole mío, está en frente a mí. Quello me lo recuerdo. Oh, sole, oh, sole mío, está en frente a ti. Está en frente a ti. Eh, bravísimo. Qué barrio más bonito. Gracias, aquí es donde vivo yo, este es mi barrio. ¿Qué barrio sería en Madrid? Las Malasaña. Ay, qué bonito, me encanta la ropa tendida, las calles. Estos son los almacenes del café, del azúcar, del algodón. Y de hecho las calles tienen esos nombres, calle del azúcar. Porque ahí tenían los almacenes de azúcar. Exactamente. Estos arcos sujetan a los edificios para darles sostén. Tienen una tendencia a inclinación. ¿Tu casa cuál es? El ático de allí arriba. Donde ves esos arbolitos. Ahí está la entrada tu casa, qué bonito. Estamos siempre en el... Parece que estamos en un pueblecito, de repente. Claro, en lo que llaman Icaruji. Esa es Piazza della Olivella, con algunos olivos. Bienvenidos a casa. Qué bonita, cuánta luz. ¿Es comprada de alquiler? Sí, es comprada. ¿Cuántos metros tiene? Pues tiene 120 metros cuadrados y más la terraza, que son otros 100. La reestructurada, hecha, pues sí, modernita. Aquí las casas son bastante viejas. Bueno, el sonido de campanas. Campanas siempre aquí. De hecho, por eso ponemos buenas ventanas con doble cristal. Y miras abajo, y en un bajo, que va a ser oscuro, húmedo, pues va a valer muy poco el metro cuadrado. Así que las casas te la van a regalar. ¿Sí? ¿Qué puede costar? Pues a lo mejor 50, 100 mil euros, una casa pequeña. Claro, si vas arriba y tienes una buena luz, una casa grande y una terraza, pues a lo mejor puede llegar a medio millón de euros. Es un buen momento para comprar, porque las hipotecas están a un buen porcentaje. Te las dan prácticamente a 0%, un 1% de interés. No me digas. Son tres plantas. Tenemos una planta de abajo, que tenemos ahora unas sobras. Esto fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Esta casa? Exactamente, aquí han caído muchas bombas. ¡Hala, qué terraza tienes aquí! Vaya vistas que tenéis aquí. ¡Qué bonito! Tu mujer, ¿cómo te llamas? Elena. Elena. ¿Cogiendo limones aquí en tu casa? Sí. Maravilloso. ¿Y cómo os conocisteis vosotros? Conocimos en casa de una amiga, aquí en Génova. Ah, en Génova. Pues hace... Diez años. Incluso once. Fue flechazos, mira, Stixi ya. Sí, más o menos. Hubo muchos episodios, hasta que conseguimos ser una pareja estable. Cada uno tenía su vida ya pasada, ¿no? Ah. Hasta que se organizaron las cosas, pasó un poco de tiempo. Mira, ella se muerde los labios, como diciendo Tela, pero ahora fenomenal. Lo que tendría que haber... Ella se muerde los labios porque querría contar muchas cosas para desahogarse. Sí, no, sí, no. Ah. Que quería volver cada vez. O sea, tú eres la que decía sí y no, o tú? Él. Ah, amigo, pero bueno. Claro, claro. Había mucha nostalgia de casa. ¿De Madrid? Sí. Claro. Al principio, sí. ¿Tenéis hijos? Sí, 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 una hija. ¿Una hija de qué años? Cinco. ¿Cinco añitos? Chao, gracias. ¿Tu hija va muy cerquita de casa, al cole? Sí, claro. ¿Es pública o privada? No, es pública. Bianca. No. ¡Oh! Chao, Bianca. Hola. Chao, Bupina. Bianca, ¿cuántos años tienes? Hola. Esto es Paci, viene de Madrid para vernos. Hola, Bianca. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Oye, ¿y tan pequeños aquí en Genova? ¿Les dejan ir en la moto? En Italia, con cinco años ya pueden los niños acompañarte en la moto. Bueno, verás, perros en la moto. Sí, sí. Sin casco, claro. Bueno, no lo sé. Es una idea. ¿Verdad? Oye, pues mira, otra empresa que puedes abrir. Es una idea. Ya tienes dos abiertas, una más. A ver. ¿Y la pones delante? Ah, no, detrás. Detrás tiene que ir. Vamos a clase de gimnasia rítmica, porque si no te mueves con la moto... ¿Volverás a Madrid? Claro que sí. Yo siempre estoy un poco en Madrid. Mi corazón siempre está allí. Pues allí te esperamos. Y a Bianca también. Hasta luego. Gracias por venir. Gracias a ti. Adiós, Bianca. Bonita, adiós. Adiós.